La acción del Espíritu Santo está diciendo Arábalo si fuere Sabe lo que ocasionó La barra, la sagra, la soja El clamor de Martimeo La gente comenzó a acercarse Oye, más si le decían Cállate la boca, cierra la boca Tú no puedes estar gritando Aquí tú no puedes estar Arábalo si fuere, llamando la atención Pero sabe lo que hizo el ciego Sabe lo que hizo el méndigo Sabe lo que hizo el enfermo Entonces fue que comenzó a gritar más fuerte Entonces fue que comenzó a clavar más fuerte ¡Maestro! ¡Mi joder a mí te viste, mi joven y a venir! Oye, lo que te voy a decir No me calles No permitas que el diablo me calles No permitas que el diablo me cierre ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!